Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta meditación que te va a ayudar a soltar a esa persona que amas. Antes de empezar, me gustaría recomendarte que escuches esta meditación con auriculares, audífonos, para mayor efectividad. Busca una postura cómoda para ti, ya sea sentado en una silla, sofá, tumbado en la cama, no importa. Lo importante es que estés cómodo. Si ya has encontrado tu posición, te voy a pedir que cierres tus ojos y tomes tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, expandiendo tu abdomen y soltando por la nariz o boca, como tú quieras. Después de estas tres respiraciones, simplemente sigue respirando. Sigue respirando de manera natural, sin forzar. Deja que tu cuerpo encuentre su propio ritmo, sintiendo como en cada respiración, tu abdomen se expande y se contrae. Ahora, solo déjate llevar por mi voz. Dejar ir a alguien es el mayor acto de amor, y aunque no es fácil, y a veces nos resistimos, es la única manera para poder seguir con nuestras vidas de una manera libre y sin cargas del pasado. Estas afirmaciones que te diré a continuación, te ayudarán a base de repetición a que cada día puedas soltar un poquito más a esta persona. Lo ideal es que te pongas esta meditación todos los días para reforzar estas afirmaciones y que queden instaladas en ti. Ahora, empezamos. Pensando en esta persona, repite para ti mismo, para ti misma. En el día de hoy, tomo la decisión de dejarte ir para siempre. En el día de hoy, te amo, pero entiendo que nuestras vidas han tomado caminos diferentes. Agradezco el tiempo compartido contigo. Agradezco los buenos momentos. Agradezco también los malos, porque son aprendizaje. Te suelto de mi mente y de mi corazón. Con todo mi amor, te deseo lo mejor del mundo. Te dejo ir porque te amo, pero sobre todo porque me amo. Desde este mismo momento, me comprometo conmigo a caminar en dirección contraria a ti. Ahora, imagínate tu lugar favorito. O imagínate un lugar en el que sientes mucha paz. Quizás en una montaña o en una playa con una puesta de sol. Y mira como a lo lejos, esta persona viene caminando lentamente hacia ti. Deja que se acerque. Observa como, poco a poco, su silueta cada vez es más nítida. Hasta aquí lo tienes enfrente de ti, mirándote a los ojos. Deja que fluya la emoción que sientas en este momento y dile. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Suelta su mano y déjala ir. Observa como se va alejando hasta que desaparezca en el horizonte. Toma una respiración profunda. Y suelta. Déjalo ir. Ahora ves abriendo tus ojos lentamente. Poquito a poco. Pero no te muevas aún. Sigue respirando. Y observa esa sensación de liberación que sientes en este momento. Lo has hecho muy bien. Sentir ciertas emociones es normal. Llorar es normal. Sentirse triste es normal. Siente cualquier emoción que te llegue o que te haya llegado en ese momento. No las rechaces. Simplemente siéntelas y déjalas ir. Escucha esta meditación tantas veces como necesites. Y si te gustó, no te olvides de darle un me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte siguientes vídeos. Recuerda que tu apoyo para mí es muy importante y agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final del vídeo y que te guste mi contenido. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y te dejo un ratito más con esta bonita música. Gracias. 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 Gracias.